Hola amigos, soy Pepe Reina Soy Lourdes Moedano Soy Alfonso Reyes Soy Elen Recio Soy Antonio Condor Ruiz Soy Miró Aisca Soy Rafael Lozano Soy Paco Gémez Soy Rafa Muñoz Soy Rafa Verges Soy Pati Yaguno Soy Carlos Ita Soy Miguel Lozano Soy José Luis Monoera Soy Cisco García Soy Miguel Ángel Martínez Tajuelo Soy Mariano Mancilla Soy Carmen Avilés Soy Isidoro Garrido Soy Alfonso Cabello Soy José Pérez Hola, soy Javi Flores Soy Pablo de Moral Soy De Frías Hola, soy Javi Arrido Soy Paco Salina Soy Julia Figueroa Soy Paquito Navarro Soy Manuel Leal Soy Enrique Luque Soy Cristian Ramos Hola, soy Fuente Quiero donar mi camiseta de tenis favorita la que me trae más suerte en los torneos para la subasta benéfica en favor de los más necesitados en Córdoba Quería aportar mi primera camiseta del club de atletismo Los Califas la cual me ha acompañado en un montón de competiciones y mi primer dorsal internacional Quiero donar este mayor a la subasta benéfica en ayuda a los más necesitados en Córdoba Aporto este polo de la equipación de la Limpiada del Día 2016 para la subasta benéfica en ayuda a los más necesitados en Córdoba Yo también quiero participar en esa magnífica iniciativa para ayudar a la gente que más lo necesita de Córdoba y voy a donar una de mis camisetas de la selección todavía no sé cuál porque estoy en Milmingan y la tengo en casa en Córdoba Quería venirme al Deporte Cordobés donando una camiseta súper especial para mí como esta que fue con la que quedé campeón de Europa para la sección español absoluta el año pasado en Lisboa Y quiero donar una de mis camisetas de alguno de mis equipos o de la selección no he podido elegirla todavía porque sigo en aislamiento en mi habitación Este polo guarda un gran recuerdo porque con esta equipación conseguimos la medalla en el Mundial de 2015 y el pase directo a los Juegos Olímpicos de 2016 y lo quiero aportar a la subasta benéfica en ayuda a los que más lo necesitan de Córdoba Y aporto este polo y este gorro de la Federación Española de Natación para la subasta benéfica en ayuda a los más necesitados en Córdoba Y yo aporto la camiseta de este año para la subasta benéfica en ayuda a los más necesitados en Córdoba Yo me uno al Deporte Córdoba